Marahuasca Belica Tresito macho huacabelicano Pito chayquita tu caica puyahuay Porque ya me voy a tierras extrañas Llevando el quité de mis esperanzas Tresito macho huacabelicano Pito chayquita tu caica puyahuay Porque ya me voy a tierras extrañas Llevando el quité de mis esperanzas Guacabelica tierra del mercurio Despediré a Guaita y a Diosudimpe Adonde vaya no podré olvidarte En mi corazón estarás presente Jamsutiquipi trabaja mulasas Causas paeja cuti mulasas Tresito macho huacabelicano Tresito macho huacabelicano Tendré que partir por la carretera Tresito macho huacabelicano Tresito macho huacabelicano Pito chayquita tu caica puyahuay Tresito macho huacabel 토car Tresito macho huacabel Te taşeras Gracias por ver el video